¡Risita! ¿Qué? ¿La has hecho? Allí ya está jefe Ya, pues acuéstate que mañana a las 8 Te llamo para que vaya a recoger las paelleras Y me acuesto en su Allá para abrir el restaurante que era el arroz Y me llama el cocinero ¡Risita! ¿Qué? Ve para las paelleras, venga Que las 2 de la tarde ya están aquí Mira el bañador En las chanclas Todo despeinado porque no me dio tiempo o nada Ponerme las chanclas y el bañador Voy a la playa y había subido la marea ¡Eso! ¡Eso! Había subido la marea y consumía paella ¡Eso! Y la encontré Porque estaba la paellera agarrada Entra y metía entre las piedras de Chipiona En el faro Y cuando me entro en el restaurante me ve El cocinero con una maillera Y al otro la vende paellera ¡Eso! 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 ¡Llama para Sevilla! ¡Llama a Sevilla que trae un paquete! ¡Es tuyo con el manchado! ¡Con el manchado y con la paquete! ¡El cocinero! ¡No vea! ¡Vea! ¡Para Sevilla! Y al último que cuando ya salió la bien de reglas, estamos llorando... ...me cobró el tío la paquete... ...me cobró a 500 veces la paquete... ...y ya no fui más, me fui andando a coger los amarillos... ...hasta hoy... ¡Eso! ¡Me mandó! ¡Me mandó! ¡Me mandó por la noche! ¡A mi mamá! ¡Llama el agua y por la mañana había subido! ¡Cualquiera estaba con esta la paella grande! ¡A lo mejor está en el barco ese del petróleo! ¡En el prestigio! ¡En el petriense! ¡Ya no trabajé más la cocina! ¡Ya borré sin la cocina! ¡Ay! 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 No, 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 no.